Después de presentar de manera detallada sus argumentos, la jueza 30 penal con fusión de garantías de Bogotá, Clara Jiménez Alcedo, ordenó la libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien estaba en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto. El exmandatario sigue vinculado al proceso, que avanza en su contra por presunto soborno y fraude procesal, y podrá defenderse en libertad tal como lo determinó la jueza, quien reafirmó que el proceso seguirá bajo la Ley 906.